El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias, recuerden seguirnos en Facebook, en CNC Pasto. Estos son nuestros titulares. En sala de crisis de gobierno nacional consolidó y evaluó las medidas implementadas en Nariño y Cauca durante cuatro semanas de cierre de la vía Panamericana. El gas natural llegó a Nariño permitiendo la prestación de servicio diario y continuo. Malestar entre los usuarios de la salud, en especial los adultos mayores que fueron notificados sobre el cambio de IPS. El puerto de Petro de Col reporta un aumento considerable de empleos en Tumaco durante las jornadas de abastecimiento de combustibles y llegado de insumos. Capturadas varias personas con detención domiciliaria en la ciudad de Pasto. Ubicado y destruido un laboratorio para la producción del caloides en zona rural de Tumaco. El sector lechero de Nariño reporta un complicado panorama manifiesto a sus representantes que a través de Tumaco se abastecen de insumos básicos. Las plazas de mercado de Pasto serán intervenidas con obras de infraestructura física. Una intervención urgente anuncia la Secretaría de Movilidad de Ideales. Nuevos puntos semafóricos se implementarán en próximos días. Se implementará un proceso de formación en tecnologías de la formación en los 64 municipios de Nariño. El Gobierno Nacional se reunió con las autoridades de Nariño y consolidaron los avances que se presentan en la implementación de un plan especial de atención ante el cierre de la vía panamericana. El Gobierno Nacional entregó un balance de los encuentros con los sectores del departamento de Nariño buscando evaluar las ayudas ofrecidas ante el cierre de la vía panamericana. En términos de vías se está avanzando increíblemente rápido en la conectividad nuevamente de la panamericana y creemos y tenemos la certeza realmente que el 20 de febrero va a hacerse la apertura de la panamericana que va a hacer un respiro inmenso para el departamento y el sur del país. Se está trabajando fuertemente con el tema del puerto, el dragado ya inició, se van a adjudicar 15 mil millones de pesos para el mejoramiento de la vía de acceso al puerto en Tumaco. El tema de la gasolina, la cobertura del diferencial del flete lo está pagando el Gobierno como se comprometió para que no le llegue el aumento al consumidor y pues ya quienes están cobrando por encima de eso tendrá que venir la superintendencia de Industria y Comercio a hacer las respectivas sanciones porque hoy la gasolina debería estar al precio que anunció el presidente de la República hace 13 días. Los representantes del alto gobierno aseguran que Nariño no puede depender de una única conexión a través de la vía panamericana y solicitan mirar hacia el puerto de Tumaco para que haya un soporte y garantía de abastecimiento. El señor presidente en campaña lo mencionó en el programa de gobierno y lo ha ratificado en los diferentes espacios donde ha estado. Tumaco y el puerto ha sido quizás la salida, la válvula de escape de la presión que ha tenido el departamento y está funcionando, le ha servido. Hoy precisamente los mismos sectores han dicho que es una de las opciones más viables que puede tener el departamento para la comercialización con el resto del país y otros países. Entonces nosotros sí creemos que hay que invertirle ya las determinaciones que tomó el presidente como el dragado de 5 metros más para llegar a 11 de calado, ya se empezaron a hacer a través de envías. Lo mismo del fortalecimiento de la vía de acceso como te mencioné anteriormente, del pindo para que no vaya a dañar la entrada de tantas tractumulas. Entonces sí creemos que el puerto es la alternativa no solo a Colombia, sino la conectividad con lo que ha dicho el señor presidente de que nuestro nuevo norte tiene que ser el sur del continente. El gobierno nacional dijo que la apertura de la vía panamericana el próximo 20 de febrero en el sector de Portachuelo no generará un completo abastecimiento por esa ruta y será necesario tener un plan integral incluyendo el puerto. Creemos que, claro, no va a ser normal, no va a ser como si estuviera la vía original, pero por un retraso de 12 horas por trayecto ya no es lo mismo que tres semanas, dos semanas, entonces creemos que sí va a normalizar, pero entendemos y es lo que han manifestado los diferentes sectores con los que nos hemos podido reunir en estos dos días es que si hay unas consecuencias que se derivan del desastre a los cuales tanto el gobierno nacional, departamental y los locales deben articular para que se subsane un poco esa desgracia que generó esta catástrofe natural. La comisión que llegó a Pasto se comprometió en adelantar gestiones para que los sectores afectados con el cierre puedan acceder a créditos blandos, líneas especiales y condonación de deudas, esto ante el riesgo que corren varias empresas de cerrar por falta de insumos básicos. En crisis se encuentra el sector panelero en el departamento de Nariño debido al cierre de la vía Panamericana, en Anculla donde su población depende de esta principal actividad hay parálisis en la elaboración de este producto. Debido al cierre de la vía Panamericana, el sector panelero en el departamento de Nariño está atravesando una difícil situación. Hace dos años más o menos ya venimos, antes se paraba porque por la producción del bagazo, que no se daba bagazo, pero ahora estamos parados por la problemática de las vías, la panela se nos ha dañado bastante, nos han rebajado el producto, los insumos para la elaboración están demasiado costosos, por eso pues no es rentable producirla, entonces por eso es como, ustedes miran, se paró la producción. Cientos de familias que se dedicaban al corte de caña y posterior molienda han cesado sus labores. Realmente mal, podemos ver, hicimos un recorrido que tenemos una dificultades muy grandes en el tema de represamiento de caña, en el tema de devoluciones por la quiebra de la panela en el camino y realmente pues el tema de infraestructura ha sido un tema que hemos venido luchando hace mucho tiempo. Uno de los municipios más afectados es Sancuya, donde más del 40% de su población se dedicaba a esta actividad. Resamiento de panela, como ya se pudo dar cuenta, tengo mucha panela mala, como ahora la única vía posible es la del Putumayo y la vía no conozco, pero dicen que es muy fácil, la devolución de panela que se daña en molde tan pequeño como es el panelín, se nos quiebra muchísimo. Ahora la llegada de los insumos, lo que es termo, empaque, está, el precio literalmente por las nubes, entonces sale, no, pues sale muy, muy, muy costoso la producción, porque no, aparte de que la venta del producto antes digamos se lo pagaba, se lo vendía a 3 mil pesos al kilo, ahorita está 2 mil 700, 2 mil 800, entonces no compensa, la verdad la producción con los gastos que la elaboración del mismo genera, entonces no sale rentable a seguir produciendo. Están perdiendo y no solo pues los paneleros, sino toda la cadena, transportadores, todas las personas pues en el precio también hacia el interior del país, pues ha habido un incremento en el precio y localmente pues ha habido una disminución de precio. Hasta el momento, líderes paneleros están esperando los auxilios que ha anunciado el gobierno nacional. Planteamos una solución, pero realmente vemos que de parte del gobierno no hay voluntad, esa es la verdad, tenemos ya un planteamiento, una solución para transferir del sector panelero al sector ganadero en Nariño, Mieles, pero nos están poniendo mucha burocracia y muchos papeles y requisitos para poder hacer este proceso. El sindicato de Magisterio de Nariño rechazó el aplazamiento de inicio de clases escolares. El sindicato del Magisterio de Nariño rechazó el nuevo decreto por medio del cual se da el aplazamiento de clases escolares en los colegios oficiales del departamento, ya que este retraso en el inicio de clases se da por el programa de alimentación escolar PAE. Estamos nuevamente enfatizando sobre nuestro rechazo al aplazamiento de las clases del retorno de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que la mayor dificultad es el programa del PAE. El PAE ha sido un programa que viene funcionando hace mucho tiempo a nivel de Colombia, pero siempre ha manifestado dificultades, tanto en la calidad como en la cantidad, y nuestros estudiantes han sufrido de esa ausencia del PAE muchas veces. Aquí en Pasto hace un año creo tuvimos casi seis meses sin el servicio, sin embargo los estudiantes estuvieron en clases. Después de la pandemia nosotros pensamos que ese estado emocional, esa salud emocional en nuestras comunidades, tanto en docentes, estudiantes, padres de familia, creemos que es importantísimo iniciar, por eso nuestra posición de rechazo. Dada que la principal razón por la que se da esta modificación en el calendario escolar es el PAE, las directivas de Simana han pedido convertirse en veedores para que se garantice la minuta nutricional a los niños. Lo que nosotros solicitamos es que Simana, nuestras subdirectivas, nuestros docentes, se van a convertir en veedores y seguidores del cumplimiento de este plan de alimentación para nuestros estudiantes, ya que es importantísimo que ellos tengan una ración de alimento que sea verdaderamente de nutrición. Nuestro presidente ha dado unas políticas que son importantes respecto a la modificación de este PAE y creemos que los organismos, tanto la alcaldía, la gobernación, nuestras entidades que tienen la manera de hacer conocer esos contratos que se detallen anteriormente con tiempo, ¿para qué? Para que cuando regresen a clase nuestros estudiantes no tengan la dificultad de que no hay PAE. Ahorita pensamos que el 13 entramos normalmente con PAE, esperamos que así sea. Cabe resaltar que a pesar de las dificultades ya se ha garantizado el transporte escolar y el 13 de febrero se espera el inicio de clases de los menores en los colegios oficiales de Nariño. Generación de empleo y garantías de distribución son los aspectos más importantes que se destacan desde las autoridades nacionales y regionales con la puesta en operación del puerto de Petrodecol en Tumaco. La gerencia de Petrodecol entregó un balance de operaciones durante cuatro semanas de complicaciones en la vía panamericana. Mostrando que el puerto de Tumaco es una gran alternativa para el departamento de Nariño y para el suroccidente y logramos pues tener un buque ya importante, estamos buscando otro buque para dar más confiabilidad, pero creemos que con la logística y los tiempos que hemos venido mejorando en logística podemos tener este buque tres días y medio, cada tres días y medio en el puerto de Tumaco. Un buque adicional o de mayor tamaño sería una de las alternativas que busca el puerto de Ecopetrol para abastecer el departamento de Nariño y sur del Cauca. Logística de Ecopetrol tiene estimado ya unos seis viajes para este mes, pero nosotros creemos que pueda faltar, entonces como entendemos hay unas rutas más costosas y allí sale más económico, pues estamos mirando cómo buscamos en el mercado unos buques de pronto un poco más grandes o otro que nos supla una operación de contingencia de otros dos, tres millones de galones. Se busca ampliar la capacidad del puerto, además de un nuevo punto de llenado de tanques sobre la plataforma de Petrodecol. La capacidad que nosotros ya comprobamos porque logramos despachar en 24 horas 484 mil galones y con suministro suficiente de combustible nosotros podemos despachar 14 millones y medio de galones al mes en el departamento de Nariño desde las instalaciones actuales y estamos mejorando, estamos colocando otra posición de llenado y vamos a mejorar también el almacenamiento este año que está dentro de las inversiones contempladas en el contrato de concesión del puerto. En las últimas horas Petrodecol recibió un buque con 1 millón 260 mil galones de combustibles pertenecientes al cupo de febrero, el cual ya empezó a entregarse a los 64 municipios de Nariño. En el municipio de Pasto fueron capturados tres hombres quienes se encontraban violando la medida de detención domiciliaria. Después de llevar a cabo un despliegue operacional, uniformados de la Policía Metropolitana de Pasto lograron llevar a cabo la captura de tres hombres condenados por diferentes delitos quienes se encontraban evadiendo la medida de detención domiciliaria. La primera captura se dio al interior de la plaza de mercado El Potrerillo. Mientras uniformados atendían quejas ciudadanas en relación a supuestos hurtos, se realizó la captura de un ciudadano conocido como alias Cuchilla, acusado de delitos de tráfico de estupefacientes, hurto calificado y fuga de presos. Asimismo, en el barrio Quito López, uniformados adscritos al CAI Granada mediante la solicitud de antecedentes encuentran a un ciudadano condenado por hurto calificado y agravado, evadiendo la medida de caza por cárcel. Finalmente, en la vereda Botanilla, personal al servicio de la subestación de policía Catambuco, recapturó a un sujeto procedente de Río Negro, Santander, quien tiene una condena vigente por el delito de homicidio agravado. Los sujetos fueron puestos nuevamente a disposición de las autoridades judiciales. Las autoridades confirmaron la ubicación y destrucción de un laboratorio para la producción de alcaloides en zona rural de Tumaco. Gracias a las diferentes operaciones ofensivas adelantadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, a través del Batallón de Despliegue Rápido Nº 5 de la FUDRA 2, se logró en las últimas horas la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda El Dorado de Tumaco, afectando las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Oliver Sinisterra, encontrando abundantes insumos líquidos y sólidos para el tratamiento de este alucinógeno. A pesar de la situación de emergencia que enfrenta el departamento, la empresa Alcanos, en un esfuerzo en conjunto, ha logrado suministrar el servicio de gas natural por 24 horas continuas en la Ciudad de Paz. Hoy ya podemos dar un parte de tranquilidad, estamos con servicio 24 horas con Alcanos de Colombia y el gas natural. Esto nos permite dar esta buena noticia a nuestros 45.000 familias o usuarios para que ya podamos volver a nuestros hábitos de cocinar, de bañarnos, pero sobre todo invitación a seguir haciendo un consumo consciente, un consumo racional. Estamos todavía en una contingencia, todavía el problema no se ha resuelto al 100%, la situación problema en este caso, sin embargo hoy ya tenemos después de 20 días fuertes de racionamiento. ¿Por qué 20? Porque desde el lunes nosotros venimos haciendo unos ensayos, el lunes 30, unos ensayos de dar gas 12, 13 horas, pues ya prácticamente desde hoy vamos 24 horas de servicio. La gerente confirmó que para este año se realizará un ajuste tarifario según los parámetros estipulados por la CREC. Tenemos mucha confianza en que la apertura de la vía nos va a alivianar mucho más el tema logístico, pues los desplazamientos son extenuantes, largos. El buque lo terminamos entre todas las empresas de descargar, si no es mañana, es el domingo a primera hora y eso nos ha dado hoy, en este caso para Alcanos, la tranquilidad de tener unos inventarios suficientes para poder darle esa continuidad de gas natural y con esa expectativa que si la vía queda habilitada así sea un tramo unos días de norte a sur, otro tramo de sur a norte, pues nosotros podríamos tener ya más continuidad y tranquilidad en la prestación de nuestro servicio y como pastuzos pues obviamente que ya todos los productos estarán llegando de manera continua. La gerente de la empresa de gas natural en Pasto también destacó las alianzas estratégicas para avanzar en la distribución del servicio. Estamos, como se dice ya, estoqueados. Tenemos cisternas, vehículos ya en nuestra planta de almacenamiento. Hemos tenido que recurrir a los aliados porque la enseñanza más grande que nos dejó como empresas de gas natural y las empresas de GLP es que unidos pudimos y unidos somos competencia pero nos apoyamos. Hemos recurrido a algunos de ellos a guardar parte de nuestro gas en sus plantas y eso nos da continuidad y eso nos da hoy por hoy tranquilidad para, por lo menos con este 24 horas todo el mes de febrero. Alcanos de Colombia espera normalizar la prestación del servicio con la llegada de mayor cantidad de producto y así generar un impacto directo de atención a la ciudadanía a partir del 20 de febrero con la apertura de la vía panamericana. Tiempo para una pausa y regresamos con más información de NCNSA Noticias Emisión Central. Clic HD, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta en X315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales ajustando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419. Oficina Centro, Carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HB, la señal que estabas esperando. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde Pati, tienda Bucanero, Andino Paraná. Pedidos al celular 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva. Mango, piña y fresa. Solareta. DF, especialistas en belleza. Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad. Cortes para dama y caballero. Tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro. WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza. DF. Juntos para ese luz que siempre has querido. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se Promet Spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se Promet Spa, te consiente. Gracias por continuar con nosotros. Usuarios de la nueva EPS denuncian que los cambios de IPS afectarían sus procesos de salud en Nariño. Usuarios de la nueva EPS han realizado protestas durante esta semana, ya que se les ha manifestado por parte de la entidad prestadora de salud que se les cambiará de institución prestadora de salud IPS. Nosotros estamos haciendo las diferentes manifestaciones e invitando a reuniones tanto a usuarios, veedores de salud, la asociación de usuarios de nueva EPS por la toma de decisión de la doctora María Jiménez Santander, gerente de nueva EPS, que está manifestando que van a haber algunos cambios, que van a acabar los contratos con IPS Sur Salud, quien nos viene prestando el servicio desde el 2008, cuando terminó Seguro Social. Según los usuarios, no hay garantías de que los cambios resulten favorables para las personas que están en tratamiento de las diferentes enfermedades y requieren controles de seguimiento. Y la verdad, nosotros como usuarios no queremos cambios, porque no sabemos, nada nos garantiza que va a ser mejor. Nosotros donde estamos, nueva EPS, es una de las nuevas EPS aquí en el departamento de Nariño, que nos presta todos los servicios que nosotros necesitamos. Hemos sido atendidos, nosotros, yo soy, en mi caso, soy paciente de cáncer, no me han faltado a ninguno de los tratamientos. Entonces, y así hay muchas personas que a uno le asusta, porque ya venimos con un tratamiento, venimos con unos médicos, y no queremos esos cambios. Por su parte, la gerencia de la nueva EPS en Pasto respondió que no pueden dar declaraciones y que solicitarán autorización para entregar las declaraciones pertinentes. El sector del agro de Nariño reporta millonarias pérdidas. Los lecheros aseguran que ya no pueden procesar un solo litro adicional del producto, aunque una buena noticia fue la confirmación que esta semana reciben insumos por el puerto de Tumaco. El sector agropecuario de Nariño entregó todo el diagnóstico de afectaciones ante cuatro semanas de cierre de la vía Panamericana. Los compromisos fueron escuchados por los delegados del Gobierno Nacional. Bueno, es un balance muy positivo, hemos sido escuchados. Afortunadamente tuvimos una concurrencia muy grande de los diferentes representantes, de la papa, de la panela, obviamente de la leche, y lógicamente también de todas las personas que de una u otra forma representan cierto tipo de asociaciones que integran el agro y la ganadería en el departamento. ¿Qué nos queda? Nos quedan muchos compromisos, el Gobierno nos ha escuchado, hemos pedido claramente nuevamente la emergencia económica, social y obviamente ambiental. Hemos manifestado la necesidad de esos alivios que tanto se han representado en los diferentes momentos de estos escenarios y hay unos compromisos, ellos nos han mostrado ya el beneficio al transporte, nos han dicho que hay 10 mil millones de pesos, se está terminando de crear el mecanismo, esperamos salga de verdad en las próximas horas, si es posible, para nosotros poder acceder al mismo. Los sectores productivos esperan que haya dos alternativas para evacuar los productos básicos desde Nariño, pero también la compra de cosechas. Vamos a ser radicales, todas las opciones son válidas y todas son aceptadas, entonces vamos a utilizar ya el mecanismo de ese diferencial en el apoyo a los fletes, que lo necesitamos todos y ya hay 10 mil millones para ello y lo están construyendo el del Ministerio de Transporte, van muy adelantados y esperamos que salga ese mecanismo, pero también está el tema de la compra de las cosechas, eso es lo que se va a gestionar desde la unidad de gestión del riesgo. Las dos cosas y todas las demás que lleguen tienen que ser inmediatas, rápidas, a eso se comprometió el gobierno y pues vamos nosotros también a hacer veduría de ello. El sector lechero afronta un difícil panorama ante la gran cantidad de leche que produce Nariño, los insumos necesarios para la industrialización generan sobrecostos importantes. No ha sido fácil, obviamente quienes sacan leche líquida al departamento siguen haciéndolo a cuenta gotas, obviamente con unos sobrecostos muy altos en el transporte, por eso insistimos, y quienes sacamos producto terminado, quienes procesamos y transformamos dentro del departamento, también tenemos sobrecostos muy altos. Y yo te insisto y le insisto a todos que no solamente es en el producto terminado o en la leche líquida, sino también en los insumos, que no solo la leche, sino todos tenemos que traer del interior del país. Esos insumos, pues obviamente para la producción vienen con unos sobrecostos muy altos. Y lógicamente también todo lo que tiene que ver con el ingreso de fertilizantes y el ingreso de alimento animal, que también lógicamente tiene esos sobrecostos por el transporte. Entonces eso es lo que estamos buscando, ese apoyo. La venta interna de leche no mejora en Nariño, por el contrario, bajó durante los días de crisis. Se espera que el próximo 20 de febrero haya apertura de la vía panamericana para evacuar el producto represado. En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Plan Departamental de Aguas de Nariño y la Subsecretaría de Economía Regional adelantan actividades en la región con la intención de proteger y revitalizar estos ecosistemas. En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Plan Departamental de Aguas de Nariño y la Subsecretaría de Economía Regional adelantan actividades en la región con la intención de proteger estos ecosistemas. La Gobernación de Nariño y el Plan Departamental de Aguas nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de los Humedales en pro de la restauración y conservación de estos ecosistemas tan importantes para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. La conservación de los humedales es una iniciativa liderada por ProHumedales. Este año, bajo el lema Revitalizar y Restaurar los Humedales Degradados, se desarrollarán planes de sostenibilidad en la ecoregión, acompañados por una educación ambiental, ya que los humedales proporcionan la mayor parte de agua dulce y también producen medios de subsistencia a la comunidad, a la vegetación y a la vida silvestre. Con compromiso queremos extender la cordial invitación a participar de la iniciativa de ProHumedales. Este 4 de febrero, en el encuentro de pintura infantil, los niños pintan al humedal, que se realizará en la vereda Casa Pampa del Corregimiento del Encanto. Frente a este proceso de concientización de los humedales, diversas instituciones del departamento realizaron la jornada Los Niños Pintan al Humedal, el pasado 4 de febrero, en la vereda Casa Pampa, ubicada en el Corregimiento del Encanto. La próxima semana continúan las obras de mejoramiento en las plazas de Mercado de Pasto. Con una inversión de más de 8.600 millones de pesos, la Administración de Plazas de Mercado confirmó que la próxima semana retornan con las obras de mejoramiento de infraestructura en la plaza de Mercado del Potrerillo. En la plaza de Mercado del Potrerillo venimos adelantando una obra de gran impacto y con una inversión muy importante para el municipio de Pasto, de más de 8.600 millones de pesos, y con el derrumbe en el sector de Rosas, en el departamento del Cauca, se habían suspendido las obras como tal, porque es muy difícil continuar con las obras si no tenemos los suministros necesarios para continuar con ello. Sin embargo, en esta semana se tomó ya la decisión de retomar las obras y vamos a iniciar en la próxima semana ya uno de los tramos importantes, uno de los ejes viales que queda en la parte externa del Mercado del Potrerillo, en la puerta principal, el eje 7 que iniciaría en toda la puerta principal hasta el sector que colinda con el terminal de transporte. Asimismo, la funcionaria afirmó que pese a las dificultades de transporte por el cierre en la vía Panamericana, se ha logrado traer la mayoría de productos al departamento de Nariño. Con relación a algunos productos que vienen del interior del país, tenemos algunas dificultades, no obstante, estas han sido sorteadas ya, los comerciantes de la plaza del Mercado Potrerillo pues no es la primera vez que han sido afectados por esta situación y vienen sorteando de la mejor manera esta situación. Obviamente esto genera mayores costos en cuanto a sus fletes y los productos pues se encarecen un poco. Sin embargo, al consumidor final le estamos tratando de manejar precios cómodos y productos de buena calidad, logrando sortear, como vuelvo insisto, las dificultades que se presentan en el trayecto que casi digamos se dobla en tiempo para llegar los productos acá al departamento, a la ciudad de Pasto. Se pide a la ciudadanía de Pasto evitar las especulaciones de precios y asistir a las plazas de mercado a adquirir sus productos para también apoyar a los productores del territorio. En el municipio de Tumaco fue capturado un integrante de las redes de apoyo al terrorismo conocido como alias Chucky. Bajo el trabajo articulado entre el GAULA, Inteligencia Policial y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias Chucky en el municipio de Tumaco por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión agravada y concierto para delinquir. En el desarrollo del plan Cazador, funcionarios adscritos al Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal del Departamento de Policía Nariño, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, lograron en las últimas horas la captura de un sujeto conocido como alias Chucky por el delito de secuestro extorsivo, extorsión agravada y concierto para delinquir. Con esta captura, se logra afectar la parte estructural y financiera de este grupo al margen de la ley, ya que este sería el presunto responsable de planear y ejecutar extorsiones y secuestros a comerciantes en Tumaco. Este ciudadano haría parte de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual, Bloco Occidental Alfonso Cano, y sería el presunto responsable de planear y ejecutar extorsiones y secuestros a comerciantes en el municipio de Tumaco. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar estos actos delictivos a través de la línea única de emergencia 123. La alcaldía de Ipiales determinó aumentar la cantidad de semáforos en zona urbana ante el aumento de automotores y desorden en el tráfico vehicular. La semaforización en Ipiales debe ser prioridad. Muchas de las luces ya fueron reemplazadas, al igual que se realizó el mantenimiento de todo lo que se encuentra funcionando junto con la reposición del que tumbaron en la calle 19 con Quinta. Nos encontramos en el punto de la calle 19 con Carrera Quinta, en donde anteriormente se les había informado acerca de un daño ocurrido en un semáforo, pero que afortunadamente el día de hoy ya podemos hacer la instalación de un nuevo semáforo en este punto de intersección, un semáforo que tiene ya una tecnología LED y que de alguna manera nos va a permitir mejorar el tema de la circulación en este sector. Por otra parte, informarle a la comunidad que hasta el día de ayer ya hicimos un trabajo durante toda una semana de cambio de bombillería de muchos semáforos que ya no estaban funcionando porque el problema que teníamos eran los bombillos, no podíamos conseguir los bombillos para estos semáforos. Y en otro punto, pues también adaptar un sistema electrónico en el que tenía algunas fallas también porque yo lo había explicado, algunos semáforos pues ya tienen un tiempo ya de trayectoria en donde pues prácticamente estamos tratando de que logren funcionar todavía. Entonces a la comunidad darle el parte de tranquilidad porque ya tenemos los semáforos en pleno funcionamiento. La empresa Unimos viene realizando la instalación de estos semáforos con apoyo y trabajo en equipo que genera una solución pronta al presentarse un daño en los semáforos. En 23 de los 64 municipios del departamento de Nariño, el equipo de proyecto CATINAR a través de la Secretaría de las TIC implementará un proceso de circulación y producción de conocimientos sobre tecnologías de información y comunicación. La gobernación de Nariño avanza en el compromiso de disminuir las desigualdades en acceso, uso, impacto y apropiación de tecnologías en la era digital. En 23 de los 64 municipios del departamento de Nariño, el equipo del proyecto CATINAR a través de la Secretaría TIC implementará un proceso de circulación y producción de conocimientos sobre tecnologías de la información y comunicación. Nuestro proyecto de apropiación social del conocimiento en ciencia y tecnología continúa capacitando a su equipo de trabajo. El secretario TIC afirmó que la comunidad podrá acceder tanto a la planificación de proyectos como a la manipulación de dispositivos tecnológicos. De esta manera, se pretenderá ampliar las competencias técnicas para generar apropiación ciudadana en ciencia y tecnología. En esta fase de alistamiento, los facilitadores adquieren conocimiento en diferentes áreas de la tecnología, vuelo de drones y fotografía con el fin de transmitir esta información en el campo de trabajo. Agradecemos a nuestro gobernador, el doctor John Rojas, por su disposición para la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro departamento. Los municipios en los cuales el equipo catinar fortalecerá los saberes y habilidades en ciencia, tecnología e información son La Unión, La Cruz, Taminango, Tumaco, El Charco, Barbacoas, Ricaurte, Pasto, El Tambo, Linares, Samaniego, Túquerres, Ipiales, San Pablo, San Lorenzo, San Bernardo, Arboleda, Buesaco, Sandoná, Guaitarilla, Francisco Pizarro, Aldana y Puerres. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva, de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Emisión Central. Clic HD, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta NECTI 315-546-0131. Recuerde enviar sus datos personales adjuntando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida IDEMA, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419. Oficina Centro, Carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle 1ª B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HD, la señal que estabas esperando. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati, tienda bucanero, andino, Paraná. Pedidos al celular 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva. Mango, piña y fresa. Solareta. DF, especialistas en belleza. Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad. Cortes para dama y caballero. Tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro. WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza. DF. Juntos para ese luz que siempre has querido. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastuzos. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se promede spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se promede spa, te consiente. Se promede spa, te consiente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad del Deporte, aquí en CNS Noticias. Hablemos de Deportivo Pasto y lo que fue su debut en esta temporada 2023 en la Liga Betplay de nuestro país. El conjunto dirigido por Flavio Torres cayó cuatro goles por dos frente a la América de Cali ante una importante asistencia de público que se conguegó masivamente en el estadio Departamental Libertad. Deportivo Pasto en su debut en la Liga Profesional Betplay 2023 cayó cuatro goles por dos frente el conjunto escarlata de la ciudad de Cali en el estadio Departamental Libertad. La presencia de una gran cantidad de aficionados que se congregaron para apoyar a la escuadra nariñense. A ver que no fue un buen partido, en aceptar, digamos que no fuimos, como dice el provee, en partidos anteriores éramos muy seguros atrás, éramos muy compactos y obviamente ellos tienen jugadores desequilibrantes que si les deja espacio pues convierten como pasó hoy. Pero bueno, esto es largo, ¿cierto? Tenemos que aceptarle, digamos, la derrota, pasar esa página pronto, trabajar para mejorar en lo que nos equivocamos y ya pensar en Santa Obrera. El equipo mostró virtudes por momento desde la zona de la mitad de la cancha hacia adelante, sin embargo la falencia estuvo en la zona defensiva. Sí, digamos que resumidas cuentas el tema de la fase defensiva, el sistema defensivo de nosotros no estuvo hoy seguro, no estuvo hoy acertado, no se vio fuerte, se vio diezmado, se vio fácil de pasar. Creo que eso no nos había pasado antes, sobre todo acá del local. Creo que a pesar de que son jugadores que han venido jugando la mayoría, el nuevo era Mafla, pero Roa y Camilo también han estado ahí siempre. Yo creo que ahí fallamos, ahí fallamos. Mientras no mostramos seguridad defensiva ante un equipo como América, que es muy buen equipo, que tiene jugadores muy precisos, muy técnicos, muy rápidos, lo habíamos hablado antes. Nos faltó eso, nos faltó un buen rendimiento. Los errores en la parte de atrás se dieron al traste con la posibilidad para que el conjunto nariñense sumara en su debut en la capital de nuestro departamento. Digamos, hay momentos en donde usted ve a Eduard López haciendo cosas importantes, con peligro, con velocidad. Yo pienso que él, de ahí para adelante, de ahí para atrás, en la fase ofensiva necesitamos mejorar muchísimo el tema de presencia, de carácter, de meter miedo. El equipo aprovechará al máximo el exceso que tiene en su participación hasta el próximo 14 de febrero, cuando aliste su compromiso frente a Independiente Santa Fe en calidad de visitante. El trabajo del conjunto de Flavio Torres se implementará en corregir las falencias presentadas en su debut ante el América y mostrar nuevas alternativas para tener un resultado positivo ante los cardenales. Y con éxito se cumplieron las Olimpiadas Municipales Paralímpicas, coordinadas directamente por el Instituto Municipal Pasto Deporte. Diferentes modalidades deportivas estuvieron en competencia para nuestros deportistas que se alistan para estar presentes en los Juegos Atléticos de esta modalidad. Y con todo éxito se cerró el ciclo de la fase municipal de las Olimpiadas Paralímpicas, coordinadas por el Ente Deportivo Municipal, el cual, bajo la monitoría de la licenciada Claudia Marcela Cano, tuvo en competencia a las principales figuras a nivel paralímpico de nuestra región. Diferentes modalidades estuvieron en competencia y lo más destacable es que el evento sirvió de preparatorio para nuestros deportistas que se alistan para representar al departamento en la próxima contienda a nivel nacional. Diferentes escenarios de nuestra ciudad sirvieron de piso centro para que los deportistas se brinden de lleno en la ejecución de las diferentes estrategias deportivas. Las Olimpiadas Paralímpicas son un proceso coordinado y liderado por el Instituto Municipal Pasto Deporte, el cual tiene en competencia diferentes sectores poblacionales. En este particular, a nuestros deportistas que estarán presentes en los próximos Juegos Atléticos Paranacionales en el mes de noviembre del Eje Cafetero. Terminando Deportes, después de la pausa ustedes continúan con más CNS Noticias. Clic HD, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta NECI 315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales, adjuntando el soporte de la transacción, para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua, y los días sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419. Oficina Centro, Carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HB, la señal que estabas esperando. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati, tienda bucanero, Andino Paraná, pedidos al celular 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva. Mango, piña y fresa. Solareta. D.E.P. D.E.P. Especialistas en belleza. Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad. Cortes para dama y caballero. Tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro. WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza. D.E.P. D.E.P. Nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se promedio Spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se promedio Spa, te consiente. Hola a todos. Muy buenas noches y bienvenidos a la información de la cultura regional aquí en CNC Noticias. Inicio contándoles a todos que además de proteger el bien de los colombianos, el Ejército Nacional realiza en diferentes regiones del país jornadas de recreación con su circo propio, todo con el fin de acercarse más a la población. Otro de los objetivos que el Ejército Nacional busca en su accionar, además de proteger a la población, es acercarse a la gente. Por eso, desde hace algunos años en Colombia, se crean los circos móviles, una manera de lograr ese acercamiento, llevando entretenimiento a los municipios. En este momento en Nariño sí, es poco lo que ha estado, lo que conocen de la institución como el Ejército, con estas funciones como el circo móvil. Pero a nivel nacional tenemos ocho circos y ya llevamos más de 25 años en funciones. Llevamos alegrías a todo el departamento de Nariño en este momento, a todos nuestros municipios, veredas, corregimientos, en el cual les ofrecemos un show completo de Marabares, Túnel de la Muerte, Foca, Humana, Fakir, nuestro show de payasos, nuestros mimos. Mejor dicho, es todo lo que encierra un circo, lo tiene el Ejército. Nuestros soldados en ese momento se dejan a un lado nuestro uniforme, el pixelado, para caracterizarse en nuestro personaje y llevar sonrisas a todo el pueblo nariñense. El circo móvil en Nariño visitó diferentes municipios de zona de frontera con su espectáculo. Venimos del municipio, alrededor de la ciudad de Ipiales, estuvimos en Ricaute, en Mayama, en Chiles, en Ipiales, todos los barrios. ¿Cómo es la función de un circo? Es totalmente gratis, llevamos alegrías, solamente tienen que asistirse en familia y dispuestos a sonreír y llevar estos bonitos espectáculos, los bonitos transmitir el mensaje para que asistan cada día más personas al circo del Ejército. Nuestro comandante de la Brigada 23 ha dispuesto al cierre de la jornada. Yo creo que en dos meses, mes y medio, estaremos aquí en la ciudad de Pasto llevando estos shows, estos espectáculos para todo el pueblo nariñense. Para ustedes, que damos toda la casa de la misericordia. Ustedes vivirán en nuestra alma y con la oración diaria nuestra, rogaremos por la vida brillante de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Así trabajan los circos móviles en Colombia del Ejército Nacional, acercando a la población con la institución. Y para este 2023, el cantante Juan Pablo Márquez llega con su tema El Primer Trago, un tema indicado para todas las mujeres empoderadas que ya no creen en el amor. Desde la ciudad de Bogotá, hoy les voy a presentar a un gran amigo, Juan Pablo Márquez, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado El Primer Trago, tema dedicado a mujeres que ya no creen en el amor. Juan Pablo, mi hermano, qué gusto te veo por acá. Hola, 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 un salón muy especial para ti y para toda la gente que está conectada. Bueno, Juan Pablo, pues hablemos de eso. Entonces, traes nueva música, nuevo hit. El Primer Trago, ¿de qué se trata? Bueno, El Primer Trago es una canción que veníamos planeando desde el 2022. Yo no soy compositor, pero sí me senté con un gran compositor a contarle cómo quería una canción y sacamos esta canción que habla de mujeres que son fuertes, que están empoderadas de su tema, que ya no necesitan de los hombres porque ya no creen en ellos, entonces ellas pueden solas. Es más, si usted lo ve en la vida real, en las calles, las mujeres se acostumbran ya a salir en grupo las mujeres, a salir a tomar, a salir a comer, y ya no necesitan de nosotros porque ya cogimos fama de mentirosos y engañadores. Este video fue grabado en la ciudad de Cali, en un restaurante hermoso que se llama La Consentida. Fue grabado por una empresa llamada Innova Films. Allí en el video mostramos tres niñas hermosas, pero más que hermosas es que se ven imponentes, se ven seguras de sí mismas, y mostramos, digamos, la belleza colombiana allí porque allí hay una llanera, hay una bogotana, y hay una paisa. En redes sociales, mi hermano, ¿cómo te encontramos? El video ya lo pueden encontrar en YouTube, estoy como Juan Pablo Márquez Oficial, allí ya pueden ir a ver el video oficial, ya también tenemos el detrás de cámaras que está por ahí abierto, en Facebook y TikTok estoy como Juan Pablo Márquez Oficial, y en Instagram estoy como arroba Juan Pablo Márquez. El primer trago va por ella que pensó que sin amor no iba a vivir. El primer trago va por ella que entendió que sola puede ser feliz. Y es que ya no necesita que la quieran, que ya se sabe querer. Y de esta manera, queridos televidentes, nosotros llegamos al final de las noticias de la cultura regional. Para todos ustedes, un excelente comienzo de semana. Yo los espero mañana con más información. Chao. Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias, emisión central. A todos muchas gracias, feliz noche. Subtitulado por Jnkoil Gracias.